Unos 600 empleados del Hotel Hilton Bayfront amenazan con irse a la huelga después de meses de negociaciones fallidas con su empleador. Se trata de trabajadores de servicio, piden mejores condiciones de trabajo y piden un salario digno. Es una tristeza porque venimos y suponemos que al sueño americano, pero al sueño americano también nos idamos todo, por muchas compañías grandes y una decisión, y que ellos no valoren a sus trabajadores. Para finales de esta semana podrían votar para aprobar el paro laboral. Dicen que la empresa solamente les ofrece un aumento de 50 centavos. El día de hoy ellos recibieron el apoyo del alcalde de San Diego, Todd Gloria.